Hoy vamos a reflexionar sobre dos experiencias en el ámbito del aula inversa o del deep learning. Una que están desarrollando en Australia y otra que estamos desarrollando en Argentina, en la provincia de Misiones. Así que en primer lugar vamos a presentar a Antea Grossler. Antea es diseñadora de aprendizaje con casi 20 años de experiencia en el sector terciario y tiene una maestría en educación con especialidad en tecnologías educativas. Actualmente se encuentra trabajando en el Instituto de Innovación Docente y Aprendizaje de la Universidad de Kisland en Australia. El trabajo de Antea se ha enfocado principalmente en el desarrollo académico para el diseño de clases inversas, activas y cambiantes. En el 2015 fue invitada a contribuir con un capítulo del libro de Flip Classroom. Una iniciativa de la Facultad de Ingeniería. Con frecuencia se le pide a Antea que brinde su experiencia de asesoramiento en clase inversa, incluida las consultas externas recientes con el Ejército Australiano y el Colegio de Kainland en India. Su continuo interés de Antea por la pedagogía y la tecnología educativa le ha llevado recientemente a embarcarse en un doctorado de educación centrado en aprendizajes conceptuales en educación superior. Con nosotros y para hacer su presentación del trabajo que viene realizando en la universidad, Antea. ¿Me escuchan bien? Les pido disculpas, pero mi español no es bueno. Así que solamente voy a poder presentar este trabajo en inglés. Muchísimas gracias por estar aquí y por permitirme venir a hablarles hoy sobre la experiencia del aula inversa y el experimento que hicimos con aula inversa en la Universidad de Queensland. Queensland es una universidad bastante antigua, enfocada en la investigación, es una de las principales universidades en el mundo. Se enfoca básicamente en la investigación, tiene 50.000 alumnos y 3.000 cursos que se dictan allí. El aula inversa, el modelo de aula inversa. En primer lugar, quiero hablar con algunas palabras en español. Quiero hablar sobre la conexión con Latinoamérica, porque recientemente tuvimos el coloquio de 2018, el coloquio de la TAM, pueden descargar de hecho un informe que cubre los 10 años de relación que nosotros tenemos con Latinoamérica y los trabajos que hemos realizado. Y también un video sobre lo que es el emprendedurismo social, un curso de emprendedurismo social que toman los alumnos, que llegó a Bogotá para ayudar a los locales a establecer pequeñas empresas, pequeños negocios y que viajan a lo largo de Latinoamérica. Por eso hay algún interés en generar esto. Otro tema importante es que la Universidad de Queensland es un símbolo en cuanto a lo que realiza. Ellos tienen sus colores corporativos que vienen del jacaranda. El jacaranda es un árbol sudamericano y es una hermosa conexión que yo encuentro entre estos dos árboles, porque los encontramos allí y aquí también. En una cierta época del año, todos los árboles de jacaranda florecen y significa también que es la época de exámenes. Entonces, para los alumnos, para mí es un color de paz que reduce el nivel de estrés. Y queda todo el campus universitario cubierto de un hermoso colchón de flores violetas. El aula inversa ha sido aplicada en la Universidad de Queensland desde 2011. Yo participé en el desarrollo académico de los recursos de este modelo de aula inversa. Muchos docentes han estado aplicando el modelo de aula inversa. Hace varios años lo aplican, pero puede ser que se llame de forma diferente. Aprendizaje basado en problemas, aprendizaje basado en casos. Y se superponen muchos elementos con el modelo de aula inversa. Es decir, que podemos encontrarlo con diferentes nombres. No es un concepto completamente nuevo. Eso es a lo que me refiero. Pero sí, tiene el fin de estandarizar un poco el concepto de aula inversa. Uno de los aspectos centrales fue nuestra campaña Create Change. Y crear cambio. Esa campaña basada en un proceso de consulta con los grupos de interés. En otras instituciones, escuelas, industrias. Acerca de a dónde se dirigía la universidad. De ser el futuro y dónde se debían producir ciertos cambios. Y parte del cambio fue relacionado a este reporte. Contábamos con lo que se incluía en este informe. Este informe se llamaba de New Basics. Y estas eran las razones por las cuales estas cosas ocurrían. En Australia se está produciendo una disrupción única y sin precedentes desde la revolución industrial en el mundo laboral. Y esta disrupción tiene grandes implicancias en el futuro de estas personas. Creo que no somos, la universidad no son los únicos que quieren entender hacia dónde va el futuro del aprendizaje y su relevancia. Parte de este informe mostraba que la demanda de habilidades empresariales sube cada vez más. El alfabetización digital, el pensamiento crítico, la creatividad y un rango de otras habilidades. Esto es lo que se está pidiendo y lo que se está necesitando. Esto es muy importante para que los alumnos puedan enfrentar problemas en el futuro y que también puedan ser innovadores. La universidad de Queensland desarrolla un proyecto, perdón, llamado 1-2-1 y se relaciona con el plan estratégico de la universidad. Uno de los focos es el objetivo 2 y es obtener una flexibilidad centrada en el alumno. La idea es lograr las expectativas y ser más flexibles en sus experiencias de aprendizaje. También se realizó un relevamiento, una encuesta en la universidad que indica que los estudiantes de la universidad de Queensland quieren un enfoque. Les gusta esta mezcla de clases teóricas con clases interactivas en el campus y que usen la tecnología digital. Ese fue uno de los drivers. Entonces, para poder lograr esta estrategia de aprendizaje mixto, como es algo muy nuevo y las universidades en este mismo momento están desarrollando los principios, las guías, las directivas para organizar el futuro. Y creo que todo va a cambiar nuevamente con un nuevo logo que va a utilizar la universidad, que quiere mostrarla como una universidad más moderna, más innovadora. Eso es lo que quisieron plasmar en este nuevo logo. Una universidad lista para responder a las necesidades de los estudiantes. Uno de los proyectos es desarrollar estos principios y guías, como dije, o pautas, para rediseñar los cursos nuevos y los cursos que ya existen. Yo participé en la estrategia para lograr esto y también en lo que es hands-on, es decir, trabajando con los académicos de forma práctica para desarrollar sus cursos. Y parte de este cambio es el aporte de la voz de los alumnos. La universidad ha logrado reconocer que los alumnos, los estudiantes ofrecen grandes ideas. Ellos traen conocimiento de sus pares, de sus redes, de sus redes sociales. Y tienen siempre al alcance de su mano, el conocimiento casi de toda una sociedad. Por eso pueden aportar muchísimo valor en cuanto a lo que ellos necesitan para el futuro. Y también, no es que se deshacerse de todo. No es que se deshacerse de todo. Estamos valorando lo que tenemos en la excelencia de las universidades. So that we can draw upon what lecturers have done and the great work they have done. And we celebrate that and hopefully they'll be champions and we'll help model out for the changes. So at the moment, the attributes of blended learning at UQ, we are looking to develop new high quality online resources for the flexibility for students to be able to access information at their convenience. And that is one of the values of the flipped and blended learning, but also to look at how we are going to add value to their on-campus experience. The thinking is that the lecture model, the traditional style is not adequate enough to help students develop these new skills for the 21st century. Where they have to learn how to work with peers and use technologies and problem solve together. They are looking at having how to modularize the courses so that students will have more choice as to how they are going to have their program designed. That's going to be more relevant for their career aspirations. And the future is looking at the, as we mentioned, the flexible use of modules, being able to pick and choose which is appropriate. Credentialing and badge is going to be important too. Credentialing, the team analytics team are devising ways to develop analytics or enhance the ones existing in our learning management systems, as well as what information they can gather in a face-to-face space. Credentialing, the team is also a large aspect of development, developing these skills for the future for students is very important. And also developing collaborative teaching spaces. And at the moment, our campus is quite small in our central campus. So, we need to refurbish existing buildings and try to create more collaborative spaces. And then look at the pedagogies that are appropriate for a lecture theater as well. So, the schools at our university have been given some funding to give academics time to come and work with us on these projects. We are calling students as partners. And students can pay some money to come and work with us at various design development and evaluation stages of these projects. So that they have a really, quite some input into how these are designed and evaluated. And there are links with employees and industries and other collaborators. And Italy is the Institute for Teaching and Learning Innovation is where I work. And that is the hub of where these projects are being designed and developed. So, this is the Institute for Teaching and Learning. And this is the place where we are converting all of these courses. And thinking about how to make them more relevant for the future. It's based on a pedagogical framework that has been developed from the Science of Research and Learning Center, which is a consortium of many universities, locally and globally. They're providing research things to education, cognitive psychology, and of course, neurociences, which many people think it's a very trendy area to be in. But a combination of all of these numbers will be interesting for our future. To how we assess and work out how students are. to learn how to evaluate and how our students are learning. One of the things that Griffith, that the University of Queensland has been doing for several years from the past few years or since 2014, is massive open online courses. Can I ask a few hands, who has heard of MOOCs? Who has heard of MOOCs? They're called MOOCs. M-O-O-C. They're only a handful. If you haven't heard of them, I recommend that you search for them on the internet, because there are a lot of free open courses that you can access across the world. The EDX Consortium is one of them, but there's also a Coursera. The future learning is another one. And this has opened borders in a way across the world, for people who normally couldn't access education, to have access to experts in a field from the top universities, and then some of them are being used, if they complete courses can be used in bridge in those universities. So if you haven't heard of them, I recommend you go for them. My son has been having around a little card. One of them is on the IELTS program, which is the program that people need to do to come to the country, and it gives you hints and tips for your English language test. So that's been a very popular one. So in terms of creating these courses, we're using the MOOC platform, that they can be used to create these new courses. So some of the content can be used to create these blended learning courses, and you can reconfigure the content and the UQX. And if you look up those, you'll see a whole range of courses that we've been developing. So the platforms that we use at the moment for considering our online component, Blackboard is the called the management system, online, and that's where a lot of the courses are housed, and it's more the administrative area for these courses. And the Edge platform is where a lot of the videos that we're producing, that's all the videos, hay videos más cortos, más largos. Para las clases, clases cortas para que los estudiantes puedan verlas antes de las clases, es parte de la estrategia del aula inversa, que los estudiantes tengan también acceso a pequeñas herramientas interactivas, clases cortas, pequeños test, y es uno de los puntos principales de lo que Bergman y Sams hablaron cuando desarrollaron este tipo de aulas, es que los alumnos tengan mayores oportunidades de aprendizaje para que uno no enseñe y enseñe y no se dé cuenta que los estudiantes no han aprendido lo suficiente o se han confundido. Y también alienta esto un aprendizaje en colaboración con otros. Y cuando uno habla del aula inversa, Eric Mizzou, que era un profesor de Harvard, se dio cuenta que sus alumnos no entendían los conceptos de física básica, a pesar de ser estudiantes avanzados. Entonces, él usó algo llamado instrucción de pares, aprendizaje de pares, y cuando hizo este tipo de... Se dio cuenta que hacía 25 años que usaba este tipo de pedagogía de aula inversa. Hay cosas que uno ya ha estado haciendo, por más que no lo llamara aula inversa. Y también se usan las redes sociales, tenemos un equipo que diseña herramientas de aprendizaje para que la gente aprenda con pares online para ver si entienden los conceptos básicos antes de venir al aula. Aquí hay un ejemplo de un MOOC que ha sido nominado para un premio. Estamos muy contentos con ello. Está nominado para un premio. Por favor, si me voy del tiempo, avísenme. Es muy interesante, ha recibido mucha atención porque es un relato y cuando tengo tiempo voy a hacer este MOOC porque es muy interesante. Es un asesinato de ficción que sucede, ficticio, y hay muchas cosas que se pueden hacer al respecto y siguen, lo que hay que ver es ver cuáles son los problemas que tiene el sistema judicial. Esto se puede buscar online y hacerlo. Si uno pone el Google en YouTube, el nombre del curso, todos los videos que se produjeron para este curso de MOOC, están ahí. Entonces quizás hay 50 videos, los pueden ver sin ver el curso siquiera. Por supuesto que nuestro rector está muy contento con esto porque es un ejemplo del tipo de aprendizaje que puede cambiar el futuro. Y este es un ejemplo de cómo han utilizado la plataforma de MOOC para usarla con un curso para que los alumnos puedan ir al módulo de MOOC y el docente puede mostrar con una cronología para poder tener un aprendizaje activo en el aula y ver cómo pueden aplicar estos conceptos básicos. Esto podría ser muy valioso para ustedes, si lo quieren, por favor, úsenlo. Y también hay muchos de estos MOOCs. Hay uno que les acabo de entregar mi hijo, hay uno sobre los medios, que es muy interesante, sobre el concepto de cómo hay muchos errores cuando uno piensa en cómo aparece la guerra en los medios de comunicación. Hay uno sobre el desarrollo global y esta es otra área en la cual la universidad está tratando de hablar de micro maestros, ver una forma de cómo los alumnos pueden entrar a un programa de másteres y también las percepciones con respecto a los discapacitados a nivel global, gente con entrevistas, de familias y de gente con discapacidades para ver cómo son percibidos y cómo podríamos mejorar sus vidas. Hay algunos recursos aquí. Este es un libro que yo escribí un capítulo sobre la tecnología. Esto fue parte de una subvención de la oficina de enseñanza. Y esto fue algo organizado por los profesores de mi universidad. Y ahí hay un estudio de caso al respecto del aula inversa. Por favor, avísenme si esto les interesa. Y muchas gracias. Muchas gracias, Antea. Muy clara la exposición. Nos dejó bastantes recursos para seguir trabajando. Sobre todo a los que estamos iniciándonos en este tema del aula inversa. Bueno, vamos a escuchar seguidamente a Miguel Sedó. Miguel Sedó es abogado, se especializó en educación. Actualmente está dirigiendo la plataforma Huacularí. Es una iniciativa del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Provincia de Misiones, que viene desarrollando desde el año 2016 esta iniciativa. Quiero decir que además el doctor Sedó es licenciatario de TEDx. Así que también trabaja mucho con los jóvenes. Y esto ayuda a pensar en una educación distinta. Así que le vamos a ceder entonces la palabra a Miguel Sedó. Hola, bueno, ¿todo bien? Bien, gracias por venir. Gracias obviamente a Virtual Educa por la invitación. Ustedes por quedarse. Esto parece demasiado grande. Si hubiéramos estado en un lugar más chico, éramos más, parece. Bueno, como bien dijo el profesor Galarza, Juan Alberto, él es el subsecretario de Educación Técnica de la provincia. Y yo soy el director de Plataforma Huacularí, que es el programa de innovación educativa del Ministerio de Educación de la provincia de Misiones. Y la idea de este encuentro es contarles un poco a ustedes qué es lo que estamos haciendo. Y resulta interesante la presentación de Antea porque realmente nos pone también en contexto de las diferencias que hay para poder hacer innovación y cómo a veces la innovación no depende solamente de los recursos o de grandes apoyos, sino que depende mucho de nosotros, de las personas que estamos haciéndolo, sobre todo en nuestro país, en la que tenemos que contextualizar mucho todo lo que hacemos. Entonces, nos sirve para poder ver que hay ejemplos acá cercanos. Nosotros les vamos a contar uno, pero estoy seguro que a lo largo del país existen otros. Y Plataforma Huacularí, como bien dijo mi presentador, se inició en el año 2016, hace poquito tiempo que estamos trabajando, con una idea de pensar un programa de innovación educativa que realmente funcionara en nuestra provincia. Yo les hago un poco de contexto. Obviamente conocen la provincia de Misiones, todos conocen las cataratas del Iguazú. El que no conoce, ya lo invito a ir, obviamente. No solamente las cataratas. Si me pongo a hablar de turismo, no voy a hablar de educación. Pero somos una provincia pequeña, una provincia que estamos al norte del país, pero con una particularidad interesante desde lo poblacional. El 40% de nuestra población, que somos 1.200.000, son menores de 18 años. Somos la provincia más joven del país. Tenemos 22 años de promedio de edad. Así que fíjense que ya tenemos un componente demográfico de importancia, porque si nosotros nos dedicamos a invertir en educación, en ese 40% de chicos, yo estoy seguro que en 10, 15, 20 años vamos a tener mejores estudiantes, mejores policías, mejores abogados, mejores docentes, mejores personas, lo que va a redundar en una mejora de la sociedad. Y también tenemos una cultura especial, que tiene como tres... Tenemos una riqueza cultural muy diversa, porque tenemos como tres vías que abrevan y tratamos de juntarlas y se plantea como un concepto misionerista. ¿Qué sería el concepto misionerista? Tenemos los pueblos originarios, la cultura en Villa Guaraní, que es la que está asentada en la provincia. Tenemos la cultura de los inmigrantes europeos, mucha inmigración, conocen, de hecho, Oberak, que es de donde soy yo, es la cuna del inmigrante, la fiesta del inmigrante se está haciendo en este momento. Tenemos más de 40 y pico de colectividades diferentes del mundo. Y después también la cultura de los países hermanos, Brasil y Paraguay. Entonces, esa riqueza cultural también nos da un plus para apoyar a la educación. Entonces, vuelvo al inicio. ¿Cuál era la idea? Sistematizar un programa de innovación educativa que pudiera actualizar lo que el Estado le pudiera dar a los estudiantes en las escuelas. Normalmente, es difícil encontrar que un Estado tome una decisión tan directa de apostar por la innovación educativa con un apoyo del gobernador para abajo de todo el arco político y de los funcionarios del Ministerio de Educación, con los recursos del Ministerio de Educación para poder hacer. Porque normalmente hemos visto a veces las experiencias exitosas de innovación educativa y vienen de abajo hacia arriba de alguna institución educativa, de algún grupo de docentes, y después suben. Nosotros hicimos el camino inverso. Flipiamos también la innovación. Entonces, con esa idea empezamos a armar un equipo de gente, también confiando en que en misiones teníamos gente con conocimientos suficientes para poder hacerlo, y empezamos a hacer un equipo planteando originalmente la idea del aula inversa, aula invertida o Flip Classroom, que fue nuestra primera decisión de metodología de cambio, porque creíamos que por ahí podíamos encontrar nosotros una vía realmente novedosa para poder transformar la dinámica del aula. Entonces, ¿saben más o menos todos lo que es el aula inversa, el Flip Classroom, el aula invertida, o más o menos están... ¿Saben más o menos? ¿Les explico o se van a aburrir? Brevemente, el aula invertida, el aula inversa, partimos de la situación que todos, y lo acaba de decir Sugata Mitra, lo dijo ella, lo escuchamos todo el tiempo, no estamos aprendiendo igual, por lo tanto, no podemos enseñar igual. Necesitamos un cambio en las aulas realmente, en la dinámica del aula, para que la escuela vuelva a ser ese lugar donde el chico quiera estar. Porque, ¿cuál es el problema? Se nos van los chicos. Mientras nosotros hacemos reuniones y estudiamos y nos preocupamos, hay chicos que siguen abandonando la escuela secundaria, tenemos 50% de abandono, tenemos repitencia y la repitencia que termina en el abandono. Es decir, eso es una tragedia que ocurre día a día, por lo tanto, es urgente no para hoy, para ayer. Así que no podemos seguir demorándonos en ver si podemos o cuando tengamos todo listo para hacer. Nosotros siempre decimos que la innovación educativa es como hacer muchas cosas diferentes a la vez, a distinta velocidad. Pero hacerlas todas juntas. No esperar que el escenario sea perfecto, tener la tecnología, la conectividad, la formación docente, los contenidos, todo, y recién ahí empezar. Porque si no, nunca van a estar dadas las condiciones ideales. Partimos de esa idea, que todavía esta es una foto de 1918, o sea que estamos a 100 años de esta foto, y es absolutamente reconocible la anécdota famosa, no la voy a repetir, si bien un ingeniero de 100 años para acá no reconoce el mundo actual, un médico que va a un hospital tampoco, pero un maestro de 100 años viene a una escuela y se va al pizarrón, agarra la tiza y puede empezar a dar una clase. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tratar de cambiar. El aula invertido, el aula inversa, flip class, es un modelo, un modelo pedagógico que invierte el proceso de enseñanza-aprendizaje. De manera tal que lo que tradicionalmente se da como instrucción directa en el aula, que nosotros denominamos espacio grupal de aprendizaje, se hace previamente fuera del aula, que puede ser en la casa, o puede ser también en el mismo ámbito escolar, en un espacio individual determinado para eso. Entonces, normalmente ese tiempo que se utilizaba para la instrucción directa, al hacerse con anterioridad, se gana en el tiempo de aula. Aquí hacemos una comparación bastante interesante con la clase tradicional y la clase, digamos, inversa o el aula inversa. Normalmente en la clase tradicional, el docente entra, cinco minutos nos acomodamos, quién vino, cómo fue el cumpleaños, bien, bien, cómo salió el partido. Cinco minutos, 20 minutos repasamos la clase o el día anterior. En el año anterior, 30 a 45 minutos podemos desarrollar el contenido nuevo y tenemos 20 o 35 minutos, depende cómo venga la clase, para poder hacer alguna práctica guiada, actividad laboratoria, actividad independiente, es decir, alguna actividad de mayor profundidad. Y después, ¿qué pasa? Cuando se termina la hora, nos quedamos tal vez con contenidos de dar y le decimos al alumno, bueno, anda a tu casa y completá esto buscando otras fuentes, haciendo esta tarea. ¿Y qué pasa? Somos todos padres. Terminamos los padres tratando de ayudar a nuestros hijos y a veces hay hijos que tienen suerte que los padres saben mucho de matemática o tienen hermanos mayores o si no tenemos que estar con los grupos de WhatsApp de padres, mándame la foto de esto, cómo resulta tu hijo. Es decir, en el momento tal vez más duro o más complejo está el alumno solo, porque está en su casa sin el docente. Porque no olvidemos que el mejor recurso que tiene la educación es el docente y lo tenemos que tener al lado del alumno en el momento en que lo necesite, que es el momento que está en la escuela. Es decir, el mejor recurso no lo podemos dejar sin utilizar. Mientras que en el aula inversa, que es al revés, tenemos los cinco minutos normales también, como los alumnos ya vieron la presentación del tema previamente, mediante un video, mediante alguna, tal vez hasta un PDF, no hace falta que sean solo videos tampoco, porque el flip learning y flip classroom no es solamente, digamos, cambiar la explicación directa a un video, sino también es la sistematización de eso. Ya vienen con el tema visto, vienen con una guía de preguntas, de dudas, que se resuelve en esos minutos. Y después tenemos, fíjense, prácticamente 65 minutos para tareas de aprendizaje más profundo. Es decir, en ese momento estamos ganando uno de los insumos más importantes para cualquiera de las actividades humanas, que es tiempo. ¿Qué es lo que fundamentalmente nos da el flip learning, flip classroom o la aula inversa? Tiempo. Y el tiempo es lo mejor que podemos tener nosotros para trabajar. Cuanto más tiempo tengamos, cuanto más tiempo cara a cara tengamos con nuestros alumnos, nos va a permitir una mejora del aprendizaje porque lo personalizamos, porque lo conocemos, porque permitimos también planificar nuestras clases de acuerdo a las características de nuestros estudiantes. Entonces, ese tiempo es de calidad, porque están con nosotros, que somos los que los guiamos. Entonces, esto es una de las claves por las cuales yo creo que funciona el flip learning, que es este cambio fundamental del tiempo. Entonces, decíamos que tenemos dos espacios, espacio individual de aprendizaje y espacio grupal de aprendizaje. El espacio individual de aprendizaje se utiliza en el cual el alumno puede ser en su casa, bueno, fíjate este video, se lo mandamos por WhatsApp, podemos utilizar una plataforma, la plataforma de la escuela, podemos utilizar un video de YouTube. Eso no tiene que ser impedimento, porque una de las cosas que siempre nos preguntan es, uy, pero no tengo internet, uy, pero los videos son muy difíciles de hacer, uy, pero, no hay pero en esto, no es muy difícil. Es encontrar un contenido que sea relevante para lo que nosotros queremos enseñar y mandárselo antes al alumno. Incluso puede ser un PDF, puede ser una presentación de PowerPoint que hayamos hecho nosotros. Lo importante es que el contenido que nosotros querramos que vean sea previo al espacio grupal de aprendizaje que se da en el aula. Y en el espacio grupal de aprendizaje se produce el milagro, diríamos, ¿no? Que es el momento en el cual cambiamos la dinámica del aula. Fíjense esta foto, es una profe de biología de la EP3 de Obera Misiones. Y los chicos ya vieron lo que tenían que ver de instrucción directa y ya están con su celular, con el esqueleto trabajando en ese tema en particular. Seguramente en otro lugar del aula están haciendo otra actividad diferente. O incluso, si alguno de los chicos no vio el video, nosotros tenemos un lugar en el aula con la computadora para que esos 5 o 7 minutos de video lo vean antes y sus compañeros empiecen a trabajar. Este caso también es de una IEA, una escuela agrotécnica de la provincia, donde también ya hicieron la parte de instrucción directa previa y ya están aplicando ese conocimiento. Es mucho más dinámico, es mucho más directo. Y la verdad, les digo la verdad, nosotros la experiencia que hemos tenido, a los alumnos les encanta. Una vez que lo practican, que lo entienden, no quieren dejar de hacerlo. Y eso realmente es lo que más, digamos, es un poco la medida del éxito, entre comillas, que podemos ver en lo que estamos haciendo. Entonces se preguntan cuál va a ser la función del docente, qué hace el docente. Obviamente todo es un trabajo que gira alrededor del docente. Pero el docente deja de ser ese docente que era en la vieja escuela normal, que estaba acá arriba, lamentablemente estamos acá arriba nosotros, pero que transmite el conocimiento de arriba hacia abajo, a alumnos sentados mirándose adelante, silenciosos, esperando. El docente es una guía, el docente va a ser la guía, que pueda curar el contenido que van a recibir sus alumnos. Fíjense que en este modelo pedagógico del docente es de crucial importancia, porque le estamos pidiendo que revise su didáctica. Ustedes en las planificaciones están acostumbrados, tal vez, a hacer una planificación normal, por escrito, etc. Cuando ustedes tienen que limitar su contenido, su explicación, que normalmente les debaba 20 minutos, 25 minutos, antes de que decía una anécdota, contaba un ejemplo, lo explicaban dos o tres veces, a un video de 5 minutos los obliga a trabajar más, obviamente, porque tienen que revisar eso, porque no podemos darle al alumno un video de 20 minutos para que vea, porque está probado que más de 7 minutos nadie mire allá un video. 7 minutos es el límite en el que ustedes entran a YouTube, como todos, fíjense que YouTube tiene 5 segundos previos a cada video de una propaganda. Y en esos 5 segundos, fíjense todo el contenido que le están transmitiendo. Tanto que a veces nosotros nos quedamos mirando porque es tan buena la propaganda que no es como sigue, o un trailer de una película. Y son apenas 5 segundos. Así que imagínense un video de 20 minutos y escuchando al mismo profesor. Es medio difícil que los alumnos lo vean. Entonces, es una revisión del papel del docente, pasa a ser el guía que acompaña y también que se encarga de hacer la curación del contenido. Es decir, buscar contenido relevante. Estamos en un momento en que, hay una palabra que se usa mucho, que es infoxicación. Tenemos una gran producción de contenidos constantemente y ya Google no es la respuesta. Porque Google, si buscamos una palabra o un contenido en Google, nos ofrece 18 millones de respuestas. Y es imposible saber cuál es buena, cuál es relevante, cuál nos sirve. Y el alumno menos lo va a hacer. ¿Por qué? ¿Qué va a hacer? Va a buscar en Google. Si le decimos, bueno, busca en Google, ¿y qué le va a salir primero? Wikipedia. Entonces, va a ser cortar y pegar con Wikipedia. Y nosotros no queremos que se transforme la escuela en una Wikipedia. Lo que nosotros queremos es que el alumno reciba contenido relevante. Pero para eso tenemos que ser nosotros los que elijamos lo que esos alumnos van a ver. Y eso va a exigir de nosotros que tengamos habilidades digitales, para saber cómo buscar contenido, para saber cómo editarlo, para saber cómo transmitirlo. Y eso nos obliga a actualizarnos también. Entonces, no es algo de decir, incluyo tecnología y con la tecnología lo resuelvo. Entonces, el programa en sí, Plataforma Vaucurari, el programa de innovación educativa, promueve una mejora de la calidad de la enseñanza y aprendizaje, a través de la profundización del uso de las tecnologías de información, las TIC en las prácticas pedagógicas. Nosotros, como decía, lo tomamos como un todo, como una política pública educativa. Esta es la diferencia con un programa simplemente de vamos a ver qué pasa. Tenemos una resolución ministerial que crea el programa, la resolución 300 del año 2016. Tenemos un compromiso del Ministerio de Educación, a través de la Ministra de Educación, en la continuidad. Esto, la provincia apuesta a la innovación educativa. Ha iniciado el año 2016, inauguró la primera escuela de robótica pública y gratuita del país, que está en la ciudad de Posadas. Actualmente hay cerca de 1.500 chicos que van a la escuela. Y una de las chicas que va a la escuela estuvo formando parte del equipo de Argentina, que participó de lo que les denomina el Mundial de Robótica, que fue en México hace un mes atrás. Y salieron 13 entre 170 países, me parece. Es decir que se está trabajando en lo que es flip learning, escuela de robótica. Hay en lo que es legislativo una ley de educación digital que se está tratando en la legislatura para poder dar una cobertura normativa. Porque también es un tema interesante que a veces pasa. No podemos hacer esto porque hay una ley que lo prohíbe. Hay provincias que prohíben el uso del celular en las aulas. Está prohibido. Entonces, nosotros no, nosotros trabajamos. Pero para eso necesitamos una cobertura normativa también. Todo eso se incluye como programa general. Y de hecho ahora salió incluso la ley de educación emocional. Salió hace un mes y medio atrás. Que incluye la educación emocional como contenido transversal en la currícula provincial. Es decir, también estamos apostando a mejorar las relaciones en el aula. No solamente a través de la tecnología, sino también a través de la emoción, de la afectividad. El modelo, como decía Flip Learning, modelo pedagógico que transfiere un poco lo que les estuve explicando. Esta es nuestra, perdón. Esta es nuestra plataforma. Ahí pueden ver, es la homepage de nuestra plataforma, que es un espacio virtual de aprendizaje. No es un aula virtual para cursos a distancia, sino que es una apoyatura a la presencialidad. Es decir, lo que nosotros hicimos fue construir una herramienta tecnológica a medida. Por eso decía que apostamos a hacerlo todo con gente de la provincia. Originalmente empezamos en la Subsecretaría de Educación Técnica, el año 2016-2017, con 100 escuelas, que son las 100 escuelas técnicas de la provincia. Empezamos en el 2015 con 10 escuelas, pasamos a 25, ahora estamos en las 100 escuelas, con 1.600 docentes y 2.000 estudiantes. Con la idea de terminar el año que viene en todo el nivel secundario, que son 496 escuelas, que tendríamos 15.800 docentes y aproximadamente 21.000, 22.000 estudiantes. Esto es un poco el panorama de extensión que tiene el programa. Nosotros, ¿cómo empezamos? Porque, como decía, la solución no es decir que nada sirve y empezamos todo de cero. Nosotros empezamos a ver qué recursos teníamos, qué podíamos aprovechar y qué podía servir para mejorarlo y utilizarlo. Entonces, veíamos que Conectar Igualdad, Emisiones tuvo mucha presencia, repartió muchas netbooks. Esas netbooks estaban en las escuelas, estaban disponibles para su uso. También teníamos pisos tecnológicos que estaban bastante bien para empezar a usarlos o para mejorarlos. Y también había habido una capacitación docente de base para poder continuar. Es decir, eso queríamos aprovechar como una base tecnológica para el programa. Y ese nombre tan raro como Wakurari, y también le digo otro nombre ahora, Marandú. Marandú Comunicación es una empresa del Estado provincial que se encarga de la conectividad. Entonces, dijimos, vamos a hacer sinergia. Nos contactamos con la gente de Marandú y empezó a trabajar con nosotros en el diseño. Entonces, ellos hicieron toda la arquitectura tecnológica de la plataforma y a su vez es la empresa que está en este momento dándole conectividad de banda ancha a todas las escuelas de la provincia. Las 1961 escuelas de la provincia. Pero la conectividad que está dando es una conectividad en serio, digamos, porque normalmente pasa que viene el cable y queda en la administración o solamente se usa para los mails o no se puede distribuir. Lo que se está haciendo es una conectividad por banda ancha y con un router cada cuatro aulas. Entonces, estamos teniendo conectividad de calidad dentro de cada escuela de acuerdo a la cantidad de alumnos. No va a ser una conectividad plana que todas las escuelas van a recibir la misma velocidad y el que tenga pocos alumnos funcionará mejor que las que tenga muchos. No, se está customizando cada conexión a las características de la escuela para que realmente se pueda hacer. Porque tampoco nosotros podemos como Estado dar una propuesta tecnológica que después no funcione. No me conecte y me quedo sin alternativas. Entonces, conectividad y arquitectura tecnológica. Esto es un poco el esquema de funcionamiento que seguimos armando. En el medio, obviamente, el indiecito, Guacurari, nos preguntaron por qué Guacurari, por qué plataforma Guacurari, por si no lo conocen. Andresito Guacurari es, digamos, un héroe de la liberación de misiones que peleó por Belgrano y defendió a la provincia en los momentos en los cuales los brasileros estaban invadiendo la provincia. Es un ahijado de Artigas y fue comandante, el primer comandante originario. Por lo tanto, es una figura muy importante, histórica en nuestra provincia. Por eso decidimos poner el nombre de Guacurari. Como les decía, apostamos antes de empezar a la formación docente. Porque tampoco queríamos plantear algo que no se entendiera. Hicimos una formación docente muy dirigida. Acá está el equipo, está Sandra Bonetti, que es la directora de formación docente, más las chicas. Y lo que nosotros hicimos fue ir a las escuelas. A diferencia de, bueno, vengan todos a posadas y vamos a dar un curso y viajan y le damos dos horas, tres horas y se van. Nos hicimos al revés. Fuimos a las escuelas una vez, dos veces, tres veces, a escuchar primero, a decir qué queríamos hacer, a ver cuáles eran los requerimientos, qué les parecía la idea. Y en ese ida y vuelta se fue armando una conversación horizontal sobre innovación educativa que realmente permitió que se generara un círculo de confianza entre nuestro equipo y los docentes. De esa manera, las chicas tienen contactos con, hay grupos de WhatsApp con cada escuela y tienen sus contactos personales y constantemente se están retroalimentando. Y fuimos armando ateneos didácticos de formación, primero en lo que era el modelo, explicándolo y ya este año, en la producción directa en cada área, digamos, en áreas temáticas ya, de cada materia, sobre la aplicación del modelo. Ya pasamos a la segunda instancia. Es decir, ya tenemos dos cohortes formadas, hicimos 53, ¿no? 53 ateneos didácticos en toda la provincia, lo que implicó mucho trabajo territorial. Pero nos dimos cuenta de que era la única manera de que realmente se produjera algo. Porque cuando uno lo siente como propio y participa, se compromete más. Y realmente conseguimos ese compromiso. Hicimos una red de docentes, que es lo que dice abajo. Esa red es una red horizontal también. Nos remitimos y somos parte de todos. No hay uno que dirige, sino hay una conversación entre diversas escuelas que trabajan juntas también. Lo que era difícil, porque normalmente estamos acostumbrados a trabajar muy cerrados en nuestro círculo, en nuestra escuela. Tuvimos en su momento, en el año 2016, no sé si ustedes lo conocen, a John Berman. John Berman es uno de los impulsores del Flip Learning a nivel mundial. Y John vino a Misiones, vino a Argentina y vino a Misiones. Estuvo una semana con nosotros, trabajando, recorrimos con Sandra, con Juan Alberto, John y yo. Agarramos una camioneta y en ese momento teníamos 10 escuelas piloto y recorrimos las 10 escuelas de la provincia con él, llevándolo a los docentes. Algo era inédito. Y fue muy auspicioso ver cómo se recibió y cómo también eso produjo o como una pequeña, digamos, acrecentó mucho el interés en el sentido de traer una figura de ese renombre internacional al trabajar en la escuela, que tampoco nos llevamos a las mejores escuelas ni a las que están mejores. Fuimos a las escuelas rurales, a las de la chacra. Y realmente fue muy enriquecedor y nos dio mucho más ánimo para seguir. Y ahora les voy a contar en qué terminó, que es un congreso este año. Seguimos con monitoreo, seguimiento, evaluación y mejora de la plataforma en base al ida y vuelta que tenemos. Y también nos pusimos a producir contenidos propios. Hay mucho producido en cada escuela, que queda en la escuela. Y también nosotros producimos cosas. Entonces, lo que estamos haciendo ahora es empezar a sistematizar ese conocimiento que está dando vuelta y socializarlo con todos los docentes. Entonces, un poco en síntesis. Estos son los tres pilares del programa. Diseño y desarrollo tecnológico, que es lo que ya les explicaba. Segundo, formación y acompañamiento docente. Y tercero, manejo y generación de contenido digital. Que es lo que estamos ahora haciendo y estamos compartiendo con todos los docentes. Estas son las escuelas piloto, que teníamos las 25 escuelas. Como ustedes verán, armamos en toda la provincia el mapa. Ahora son más escuelas. Esto fue a fines del año pasado. Y ahora ya tenemos más escuelas. De hecho, ya estamos trabajando con las escuelas primarias, que se están sumando. Nosotros lo que hicimos fue ofrecer este modelo, este modelo de trabajo. No obligamos a nadie a hacer nada. Lo que fuimos es que dijimos, mira, esto funciona así, esto te puede ayudar en esto. Si querés, te podemos acompañar. Si no querés, está todo bien, seguir trabajando como parece. Lo que fuimos haciendo, fuimos encontrando en cada escuela uno o dos docentes interesados que motorizaron desde adentro. Y son nuestros early adopters, como se le dice, nuestros aliados adentro, los pioneros, le decimos nosotros, que están en cada escuela traccionando lo que vamos haciendo. Y de esa manera podemos ir cubriendo toda la provincia. Tanto que este año, en agosto, 9, 10 y 11 de agosto, en Puerto Iguazú, hicimos el primer congreso internacional de Flip Learning. Donde estuvo, bueno, John Berman, y también vinieron Raúl Santiago y Alicia Díez, de España. Algunos los conocerán, Raúl y Alicia. Son profesores españoles muy reconocidos y muy activos en todo lo que es el trabajo de Flip Learning y demás metodologías activas. Y la verdad que fue un éxito que hasta a nosotros nos sorprendió, porque planificamos un congreso para 500 personas y terminaron registrados 1.615, lo que de 8 países y de toda la Argentina, obviamente. Y fueron 3 días de trabajo, en los cuales tuvimos presentaciones, tuvimos mesas de políticas públicas, tuvimos hasta, algo que fue muy interesante, tuvimos alumnos de una escuela que vinieron a contar cómo era trabajar con Flip Learning, de la ESPET 3 de Obera. Ellos contaron cómo era y cómo ellos se dieron cuenta de que podían ayudar a sus compañeros. De hecho, los chicos están grabando sus videos para los compañeros que se llevan materias previas. Y uno lo explicó, bueno, en este momento no tenemos tanto tiempo para mostrar los videos, pero lo explicó claramente en dos minutos. Dice, yo, con las palabras que yo sé que él me va a entender, yo le expliqué polinomios, no me acuerdo cuál era el tema en particular, porque él dominaba ese tema. Entonces grabó un pequeño video con su celular y se lo pasó a su compañero. Entonces eso, que en la teoría es el famoso aprendizaje peer-to-peer y cómo lo conseguimos, se dio como una consecuencia casi lógica de ese trabajo lento que fuimos haciendo. Bueno, y lo tenemos, estuvo John Berman, Alicia Díez, Raúl Santiago. Tuvimos talleres multitudinarios, de 800 personas uno, de 600 personas el otro. Realmente las chicas tuvieron mucho trabajo también, las talleristas la conocerán. Más 10 docentes más estuvieron acompañando. Todo el equipo nuestro, más 10 docentes formadas también que nos hicieron el apoyo. Esta es una de las fotos finales, ahí en el Centro de Convenciones de Iguazú. Y esto fue interesante también porque la Academia de Active Learning in Science and Arts de Estados Unidos reconoció a la Ministra de Educación, Yvonne Aquino, con el premio, el segundo premio alas a la innovación educativa. El primero lo ganó Eric Mazur de la Universidad de Harvard, el creador de justamente el modelo peer-to-peer, que lo deben conocer a Eric Mazur. Y el segundo premio se lo dieron a Yvonne en Iguazú, entendiendo que estábamos nosotros yendo en un camino inédito de innovación educativa, sobre todo desde un estado. Así que también fue un gran premio para nosotros y un final a todo. Y, con esto un poco, lo... Los medios, pero quería terminar con esto. Cuando un término, cuando una idea, cuando un concepto se convierte en chiste, es porque está compartido y se entiende. O si no, nunca puede ser chiste. Y a la semana siguiente del Congreso salió este chiste en uno de los diarios más importantes de Misiones. Estoy viendo el tema de Flip Classroom, es excelente, que vendría a ser clase invertida. O sea, que la clase baja pasa a ser clase alta y viceversa. Obviamente es un chiste. Pero el concepto nos sorprendió porque ya está en la sociedad y se está hablando. Que hace tres años nadie sabía o muy poco sabíamos de qué se trataba. O sea, eso también es un, digamos, algo que nos llama y nos dice que estamos trabajando y que está interesando y que la cosa puede funcionar. Entonces, esta es nuestra experiencia. La experiencia, los recursos son pocos. Estamos financiados por el INET. Como todo el Estado tenemos un presupuesto muy acotado. No tenemos más que un presupuesto a principio de año con el que tenemos que manejarnos durante todo el año. Entonces, lo que hicimos fue tratar de sacar lo mejor de los recursos humanos que tenemos. Y lo que les puedo decir es lo que dijo John Berman en el Congreso. Si Misiones lo puede hacer, ¿por qué no lo puede hacer Brasil? ¿Por qué no lo puede hacer Buenos Aires? ¿Por qué no lo puede hacer Santa Fe o Córdoba o cualquier otro lugar? Es decir, creemos que cuando hay ganas, hay voluntad, hay un trabajo en equipo y ese equipo está comprometido con una idea y tratamos de trabajar concentrados en un objetivo, se puede conseguir. Estamos en camino de conseguirlos. Este es nuestro equipo. Un secretario de Educación Técnica, Juan Alberto. Yo, las chicas, Sandra Bonetti, Verónica Krawiski, Alejandra Pacheco, Lorena Maracoski, Vero y Doris en el parte pedagógica. Diseño y sostén tecnológico, el ingeniero Sichanowski. En equipo técnico, María Emilia, Sabrina y Yamila. Y diseño de comunicación visual, Agustín Dos Santos. Esto es todo el equipo que tenemos. Con este equipo estamos haciendo lo que les estamos mostrando. Así que les agradezco. Ahora pasamos a la parte de preguntas. Y estas son nuestras redes sociales. Se pueden contactar con nosotros, seguirnos. Se contestan los mails, se contestan los celulares. Estamos en contacto con todos. Muchas gracias. Yo quiero aprovechar la presencia de ANTEA para plantear un tema que me llamó mucho la atención. En el 2016, con INET, fuimos a visitar Australia. Fuimos a visitar el sistema de formación profesional en Australia. Y vimos dos cosas que son distintas de las que tenemos en Argentina. Una es que la industria va marcando cuál es la demanda de recursos humanos que tienen. Y en ese sentido, la pregunta primera es cómo articulan con la formación profesional, dado que en Australia tiene un desarrollo muy importante. Cómo articula la educación superior con la formación profesional. Con la formación profesional, la formación profesional, Las ciencias de la salud obviamente aportan y los alumnos obviamente tienen que ser competentes en un rango amplio y cumplir con ciertos criterios antes de recibirse, de graduarse. Entonces, ¿es eso lo que me estabas preguntando? ¿Cómo articulan? ¿Cómo pasan de la formación profesional a los estudios superiores, a la universidad? Lo que tienen que hacer específicamente para pasar a la escuela superior es tener un nivel que les permita... En realidad se les dice aplicar o solicitar para entrar a una universidad. No sé bien cómo se llama, creo que AP o tiene una sigla específica que se les pide a los alumnos. Obtienen un puntaje cuando terminan de estudiar. Entonces, ellos obtienen un puntaje y pueden aplicar a las diferentes universidades dentro del sistema. ¿Aquí cómo es el traspaso de la secundaria a la universidad? ¿Aquí cómo se da? Y en principio la universidad es pública, es gratuita. Entonces, hay universidades donde rinden examen por los cupos, pero en general hay que terminar la escuela secundaria. Tenemos 14 años de educación obligatoria desde la sala de cuatro hasta terminar la escuela secundaria y el que quiere seguir la universidad lo puede hacer. Si es la universidad pública y gratuita en general, hay ofertas privadas muy importantes también. En Australia, los alumnos también pueden hacer lo que les llaman cursos puente. Si su puntaje no es lo suficientemente alto para entrar a la universidad, pueden hacer estos cursos puente que los ayudan más adelante a llegar a la universidad. Comentaron que primero empezaron por secundaria y después por primaria. Quería saber el porqué de esa elección y cuáles fueron los pasos para capacitar a los docentes de primaria sobre todo. Nosotros empezamos en la escuela secundaria técnica principalmente porque teníamos el financiamiento del INET. Digamos, nosotros tenemos como provincia pequeña una dependencia del financiamiento del INET y de los fondos federales para muchas áreas. Entonces, la manera de hacer esto era con la posibilidad, por eso empezamos con las escuelas técnicas, pero dado la extensión y la necesidad se extendió. De hecho, la idea que teníamos nosotros era esta, es decir, conformar la plataforma, el programa, la formación docente completa para después extenderla a toda la provincia. De hecho, hay ya producido también, porque otra de las cosas, no me quería extender mucho, pero las cosas que han hecho el equipo pedagógico de la plataforma es la producción de un curso de Fliplen que se está dando en Foco ETP. Ustedes lo pueden ver en el INET. Lo crearon y lo dan las chicas del equipo y también un postítulo en metodologías activas basada en el Fliplen y la plataforma guacuraria. Es decir, hemos hecho también la producción académica en formación docente. De hecho, tenemos 435 docentes formados más o menos en los Ateneos hasta ahora. Y ahora está abierto para que cualquier otro docente que quiera ir lo pueda hacer, de cualquier escuela primaria o secundaria. De hecho, ya tenemos algunas escuelas primarias que están trabajando y los docentes van a estar, obviamente, hay una instancia de formación en el modelo, en lo que se trata, y después una instancia de formación específica en el nivel y en la materia que corresponda, que lo hacen con docentes de la misma materia o del área. ¿Alguna otra consulta? Bueno, vamos a agradecer a Antea y a Miguel por la ponencia. Y a ustedes queremos también agradecerle a la presencia e invitarles a los que quieran participar. En breve, Miguel y Sandra Bonetti, que son los autores del libro de Flip Learning, Dale una vuelta a tu clase, que es el libro que escribieron a propósito de la experiencia de Misiones. Y a los que quieran participar en la presentación, están cordialmente invitados. Terminamos con estas presentaciones y comienza la ponencia de ellos para comentar sobre el libro que han realizado. Gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.